Si, noche de sexo, dale conmigo Si quiere guerra, llame a un amigo No queda goma preservativo Mami, quiero hacerlo contigo Nena, ¿por qué bailas sola? No me necesitas en tu realidad ¿Quién es la que te controla? Macarena y vicio sin disimular Nena, ¿por qué bailas sola? No me necesitas en tu realidad ¿Quién es la que te controla? La noche de vicio sin disimular